Todos somos unos malditos Dove Hola secretistas, como ven en el titulo hoy les traigo una nueva video recena en el canal En esta ocasión vamos a hablar de The Dove de Cody Kepplinger Esta es una novela de la editorial Neo y tiene 300 páginas Bianca y sus amigas son unas chicas normales Estudian, les gustan los chicos, van a fiestas, van a bailes El único problema es que a una de ellas no le gusta mucho hacer este tipo de cosas Y me refiero a Bianca que es la protagonista Casey y Jessica que son las dos mejores amigas de Bianca Se encuentran bailando en un bar, divirtiéndose Mientras Bianca las ve como la mayoría del tiempo Nuestra protagonista no se considera la más guapa de su grupo Pero si es lo suficiente inteligente como para burlar al chico más atractivo y mujeriego que hay en el instituto Y hablo de nuestro protagonista masculino el cual es Weasley Rush Estos dos protagonistas se encuentran desde el primer capítulo en un bar Weasley por principio y naturaleza se acerca a ella para que les presente a sus amigas Y para poder tener una noche con ella Como lo dije anteriormente, ella es lo suficiente inteligente Entonces lo burla, lo ignora, cosa que ninguna de las chicas del colegio haría Porque es el más guapo que existe en el colegio Parece que la relación entre estos dos personajes va a quedar así durante mucho tiempo El cual va a ser odio, odio y más odio Pero pronto descubriremos que no será así En una de estas fiestas donde Bianca acude con sus amigas Casey y Jessica Terminará besando a Weasley Rush En ese momento comienza una relación de amor y odio Donde comienzan a utilizar sus cuerpos para relajarse y desestresarse Comienzan a tener relaciones, comienzan a tener sexo Para alejarse de los problemas que tienen Y mientras pasa todo esto, se darán cuenta de que tienen mucho más en común de lo que pensaba Bianca tiene un sobrenombre, el cual es Duffy No les diré que significa para que vayan y lo lean Tengo mucho que decir sobre este libro porque me ha encantado Desde los personajes, desde el trama, desde la historia Desde como Cody Kepplinger nos narra esta fascinante novela El romance, la ambientación, todo Desde el primer capítulo el libro me enganchó Porque sabía que no era cliché Y que no era tan simple Y tan común como cualquier novela juvenil romántica que vemos actualmente Cody Kepplinger nos narra una historia muy realista Y muy contemporánea No es la misma historia de siempre De que la chava está totalmente enamorada del tipo Y cae en sus brazos Y se enamora totalmente Y es una historia de amor para siempre Esto no empieza así Esto empieza con una relación de odio Y de soberbia hacia un personaje Me encantan los toques de humor que agrega Cody Kepplinger Son un humor un poco épico Porque no conozco muchos autores que manejen este tipo de humor Que te haga reír en voz alta y a carcajadas Nuestro personaje principal, Bianca, también me encantó Es muy inteligente y bastante valiente además Tengo que aceptar que tiene sus momentos Me refiero a sus momentos de confusión Sus momentos de tristeza, de depresión, de drama Pero es una novela, tiene que haber un poco de todo Cody Kepplinger no es una narradora complicada en lo absoluto Narra total y de una manera muy simple O sea, puedes entenderle Puedes llegar a identificarte con los personajes que ella crea Desde los personajes secundarios hasta los principales Creo que son bastante buenos Literalmente es un libro que no tiene pelos en la lengua O sea, ni se borra, ni se detiene por nada Te describe las cosas como los adolescentes actualmente lo hacemos Directo, bueno o al menos yo Cuando yo comencé el libro no podía parar Leí como 150 páginas así de un solo golpe O sea, la mitad del libro Porque literalmente era estar así, así, así pegado Todo el día, todo el día y toda la noche Como ven es un libro que está lleno de post-it Y también está subrayado en algunas partes Además tengo que confesar que los libros que tienen un post-it aquí arriba Es por alguna razón importante Casi siempre los que tienen unos post-it acá arriba Son los que me terminan agradando ¿Sí? Aquí está ese post-it Los capítulos se van deprisa Son bastante ágiles de leer Son bastante adictivos Te vas a reír a carcajadas Te va a encantar Yo no paraba de reírme en muchos de los capítulos También me puse cursi Y empecé a suspirar por algunos personajes Que no sé por qué lo hice Pero lo hice También me puse un poco triste Con la protagonista Y es el punto de la historia Tiene un problema Entonces ese problema es como Esas cosas que aprietan tu corazón Te hacen como exprimirlo Hasta que te salga una lágrima De esas lágrimas que son Como para llegar y abrazar al protagonista Y decirle estoy contigo Pero bueno ya basta de cursilerías Le di 5 estrellas sobre 5 en Goodreads Porque se lo merece Está 100% recomendado Si ustedes lo tienen en la casa O si quieren comprarlo desde hace ya tiempo ¿Qué esperan? Es un libro fantástico Y es un libro que estoy seguro Que va a estar en mi top 10 De libros leídos en el 2014 Y si fueron hace poco a la librería Y lo vieron Los espero Vayan corriendo a la librería Y cómprenlo Sé que es un poco caro Pero cómprenlo Porque vale cada centavo Ok no los voy a esperar Porque la verdad Es que esto duraría mucho Pero vayan terminando el video Y cómprenlo Recuerden leerle todo Porque es un libro Muy, muy bueno Y muy ágil de leer Esto está en la reseña Espero les haya gustado Recuerden que tengo redes sociales Las pueden encontrar Y que entre ellas está Facebook Twitter Goodreads Tumblr Instagram Y mi otra cuenta de YouTube Donde estoy subiendo videos más seguido Todas estas redes sociales Están apareciendo por aquí En la pantalla O también están en la caja de la descripción Para que vayan y me encuentren Y por último Recuerden que el lector No elige al libro Sino que el libro Elige al lector Nos vemos en el próximo video Hasta luego Hola a todos Soy un vultuber Y soy mexicano Hoy les vengo a hablar De un librito El cual no tengo Pero me gustaría hablarles Porque lo leí Y me encantó What? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bye!